¡El lagarto Juancho! ¡El lagarto Juancho en Juancho y el robot! ¡Certero! ¡Un paquete para Juancho el lagarto! Por aquí, señor. Tírelo con fuerza. ¡Está bien! ¡Ahí va! ¡Carambolas! Creí que nunca llegaría. ¡Qué peso me ha quitado de encima! Cre...creo que...que me apresuré. Un lagarto robot ha llegado. ¡Este es el comienzo de algo grande! ¡Jejeje! Me parece que algo falta aquí. Veamos. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Por un momento perdí tu cabeza! ¡Jejeje! Horacio te va a querer mucho. Sí. Y mientras él te mima, yo me escaparé a la ciudad. ¿Y cómo se va a divertir Juancho? No. Ahora veremos si el tablero del control remoto funciona. Oprimiré el botón de marcha hacia el frente. ¡Ahora el botón de reversa! ¡Funciona! ¡Está bien, amigo! Ahora todo lo que tienes que hacer es caminar por ahí y actuar como yo mientras yo veo lo que pasa en la ciudad. ¡Ahora el botón se ha atorado y el robot lagarto está fuera de control! max. magnitud